La pelota lejos Silva, igual viene de frente la Argentina otra vez con Ulises Jiménez, pasó Ulises, Jiménez, que bien se fue, Jiménez, Jiménez, Echeverry, Roberto, subiabre para la contra, Jiménez, falta de Martínez, le gusta irse al ataque, es la segunda vez que lo hace en el partido ya, en este segundo tiempo, Jiménez, el lateral, Jiménez, Acuña, Jiménez, solo, Zarco en el área, que bien enganchó, Jiménez, Jiménez, adentro y está... Ulises Jiménez, de vuelta pasa Ulises, que bueno es el lateral, Ulises pasa, va, se manda, se anima.